Con esa carita de angelito, esos ojos tan bonitos Tú bailas y parece que ese cuerpo está bendito Por Dios, le han roto tanto el cara que ya tiene dos Y yo quiero los dos Tengo tu nombre en replay, como una nota de voz Otra tirando al DM, y yo aquí pensando en voz A esta movie dale play, que ya yo leí el guión Y sé que termine mi habitación Tengo tu nombre en replay, como una nota de voz Otra tirando al DM, y yo aquí pensando en voz A esta movie dale play, que ya yo me sé el guión Y sé que termina mi habitación Pues termina, en la noche termina Tiene la cama en la piscina, tú tienes clases Enséñame disciplina, te cansaste de las espinas Y ahora, si no es conmigo baila sola Me tiene pensando en voz Va y viene como la sola, tu cuerpo me descontrola Esas inseguridades, son parte de tus virtudes Esa boca es un viaje, iba directo a las nubes Una como tú no tuve, tú tienes muchos voltajes Si fueras una canción, te daría todo mi porcentaje Yo no tu inseguridades, son parte de tus virtudes Esa boca es un viaje, iba directo a las nubes Una como tú no tuve, tú tienes muchos voltajes Si fueras una canción, te daría todo mi porcentaje Con otro nombre en mi play, como una nota de voz Otra tirando al DM, y yo aquí pensando en mox Esta movie ya le play, llega yo leí el guión Y sé que termina mi habitación Shorty, no tengas miedo de estar conmigo Sé que llora tu río, y yo quiero llevarte al río O hay visa, dime cuando quieras, no hay prisa Me cambio yo todo por sonrisa Mi corazón tiene tu link, de lisa Yo no tu inseguridades, son parte de tus virtudes Esa boca es un viaje, iba directo a las nubes Una como tú no tuve, tú tienes muchos voltajes Si fueras una canción, te daría todo mi porcentaje Tengo tu nombre en mi play, como una nota de voz Otra tirando al DM, y yo aquí pensando en mox Esta movie ya le play, llega yo leí el guión Y sé que termina mi habitación Tengo tu nombre en replay, como una nota de voz Otra tirando al DM, y yo aquí pensando en mox Esta movie ya le play, llega yo leí el guión Y sé que termina mi habitación Roby Si quieres vacilar, vente con Roby La vez que nunca estoy allá como Kobi El MVP, baby, tu viste No me estima y no lo viste, uh Ya tu poder